Música Seguimos en la gira de MDC por los Estados Unidos. Estamos ahora llegando a Nueva York. Acabamos de aterrizar y vinimos a Times Square, sitio emblemático. Primer día del MDC aquí en Nueva York. Vamos a empezar tanto el lunes como mañana martes. Vamos a lanzar como un rompecabezas. Vamos a lanzar como las fichas. Es probable que algunas cosas todavía no encajan y salgan con muchas dudas. Y eso es lo que digo. Porque a partir del miércoles vamos a empezar a unir ese rompecabezas. Y de aquí al viernes, por el viernes todos ustedes van a estar haciendo trading y van a ver el avance desde hoy. Y van a comprar hasta el jueves o el viernes. Va a ser una cosa completamente diferente. ¿Sabes? Y el aprendizaje y el entrenamiento. Entonces, sí. Es probable que temas que veamos se vayan con tareas. O sea, que no solamente tengamos la sesión de estudio acá. Sino que después te van a complementar una o dos horitas. Yo sé que a veces es difícil con el día a día. Pero es importante que complementen. Porque después vamos a tener un avance normal. La bolsa cayó en 16 días, lo que había ganado en 3 años. Todo lo que había ganado en la gestión del expresidente Trump. Con el gobierno de Trump. Con el gobierno de Trump. Correcto, con todo el tema del público. ¿Vieron que interesante? Es decir, que nosotros en estos 15 días, mientras el mundo estaba aterrorizado, para nosotros es el mejor momento para operarlo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nosotros podemos invertir hacia la baja. Podemos invertir en short, en corto. Podemos vender lo que no tenemos en un precio alto. Y luego recomprar lo más barato. Claro, para entrar ahí se necesita estomaguito. Y bastante. Sin embargo, la idea es adquirir la experiencia. Porque esa historia quedó. Eso se puede estudiar. Para entender cuando vengan movimientos fuertes. Como el que estamos ahorita. Miren lo que ha pasado en el año 2022. Miren como ha caído. Muy fuerte también. ¿Lo ven? Entonces nosotros también podemos invertir allí. ¿Vale? Por eso es que es interesante y muy poderoso entender esta información. Para que puedan utilizarla para su favor. ¡Gracias por ver el video! ¡SUSCRIBETE! Chau.